Buenos días, el día de hoy en nuestro Psico Magazine tenemos a una invitada muy especial quien ha realizado aportes valiosos al estudio de la psicología. Su dedicación ha sido al trabajo de investigación específicamente en la psicología comunitaria. Su nombre es Maritza Montero, bienvenido. Gracias Diana por la invitación que me hacen ustedes a su magnífico programa Psico Magazine. El gusto es de nosotros. Tengo entendido que ha recibido varias distinciones, igualmente se ha reconocido por sus publicaciones, las cuales han fortalecido la investigación, la acción participativa, estudiando todos los aspectos socioculturales y políticos. Pero háblenos más acerca de su vida, de sus estudios y de cómo ha logrado tan grande avance a esta rama de la psicología. Bueno, sí Diana, ¿qué te cuento? Yo nací en el año 1939 en Venezuela, soy licenciada en psicología de la Universidad Central de Venezuela, hice igualmente también un magíster en psicología en la Universidad Simón Bolívar, un doctorado en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en la Universidad de París. Que te cuento también, mientras realizaba mis trabajos de investigación en psicología comunitaria, tuve la oportunidad de ser docente en la Universidad Central de Venezuela. Para mí fue muy grato, reconocimiento, he recibido un premio Interamericano de Psicología en el año de 1995, el cual me fue otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología, e igualmente en el año 2000 recibí el premio de Ciencias Sociales. Dentro de mis publicaciones, mis obras, tengo 19 obras completas, y entre ellas una de las más reconocidas es mi libro, Introducción a la Psicología Comunitaria. Esta obra fue publicada en el año del 2004, allí nos habla del desarrollo, conceptos y procesos de la psicología comunitaria. Esta obra ha sido muy especial porque es una de las obras más reconocidas, ya que muchos de los estudiantes trabajan con este texto. Entonces ha sido muy gratificante para mí el trabajo y la oportunidad que he tenido de hacer investigaciones y de hacer algunas notas en cuanto a las investigaciones de la psicología comunitaria. No, pues muy bueno, la felicito por sus logros y su compromiso. Sin lugar a dudas han dejado una profunda huella en muchos docentes y alumnos. Gracias por habernos acompañado y contar un poco de su vida, ¿sí? Y la obra que han sido representativas para la psicología comunitaria. A ustedes, Diana, nuevamente reitero mi agradecimiento por haber tenido esta oportunidad de participar en su programa Psico Magazine. No, muchas gracias a usted.